Bienvenido a esta quinta sección titulada funciones avanzadas en el diseño de Dashboard. En esta ocasión vamos a ver herramientas de análisis de Power BI que estoy muy seguro te van a interesar bastante, como también vamos a hacer un análisis de las posibilidades que nos brinda el panel de analytics en Power BI. También vamos a ver las posibilidades de segmentado para datos numéricos y texto como también de tipo fecha. Finalmente vamos a ver el caso de aplicar filtros tanto filtros comunes como filtros top. Empecemos. Como recordarás algo que indicamos en la sección anterior era que es muy importante definir las características del usuario que va a utilizar el informe así como conocer el negocio y el problema que pensamos representar. Además por supuesto del conocimiento de tablas y campos. Si se ha realizado esta tarea entonces va a ser muy fácil de que el diseñador del informe pueda aplicar herramientas de analítica a cada una de sus visualizaciones siempre y cuando sea posible. Veamos algunos casos. Tenemos un gráfico de barras donde se visualiza un gráfico normal común podríamos decir inclusive de las ventas por año. Se nota claramente que las ventas en el año 2007 se han incrementado y bueno ha habido un ligero disenso en el año 2008. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera explicar el motivo? Es decir, ¿qué ha influenciado para este incremento de ventas? Lo que podríamos hacer es seleccionar por ejemplo la columna que corresponde al año 2007, efectuar un clic derecho y vamos a ver un menú contextual donde apreciamos la opción de analizar. Ahí podemos elegir la opción de explicación del aumento. Entonces vamos a visualizar algo como lo que se ve ahora. En realidad vamos a ver una un panel bastante extenso. Ahorita solamente estamos visualizando la primera opción donde claramente te dice que este es el análisis del aumento del 49 por ciento de ventas al comparar el año 2007 con el año 2006. Fíjate que estamos analizando el incremento de ventas de productos en base a la categorización de colores de los productos. Entonces podemos ver claramente desde la izquierda de que los rectángulos de color verde representan productos de un color específico que han incrementado muchísimo en sus ventas en ese laxo de tiempo. Y si vamos hacia la derecha podemos apreciar que debajo de la línea base por ejemplo está el color rojo. ¿Qué significa? Que este es el producto que más se redujo. Por lo tanto uno de los que menos aporta a la explicación de por qué se incrementaron las ventas en el año 2006 hacia el año 2007. Entonces sencillamente la explicación sería, ¿no? Porque se vendieron muchos productos pero los que menos se vendieron fueron simplemente los productos de color rojo. Asimismo podrías elegir más hacia abajo otros tipos de gráficos que nos brindan también una explicación de por qué se redujo o se incrementaron las ventas. En este caso estamos viendo específicamente incremento, ¿sí? Fíjate que los colores que están hacia arriba y hacia la izquierda especifican un incremento. La línea entrecortada especifica el valor medio. Tranquilamente se puede apreciar que el color negro es el producto o los productos de ese color fueron aquellos que más se incrementaron en su venta. Mientras que hacia la derecha en el área de los productos que más se redujeron se repite nuevamente lo que habíamos visto en el gráfico anterior de que los productos de color rojo fueron aquellos que más se redujeron en sus ventas. Ahora, ¿qué podríamos indicar por ejemplo del color azul? Dice que está debajo del promedio pero que en realidad sí se han incrementado sus ventas aunque este incremento no es el que más ha influenciado en el aumento de ventas del año 2006 hacia el año 2007. Bien, si sigues revisando las posibles explicaciones también vas a encontrar otro gráfico, ¿sí? En este caso un gráfico de columnas apiladas. El área que ocupa cada uno de los colores explica la proporción de ventas de cada uno de ellos. Por ejemplo, los productos de color negro son en el año 2006 los que más se han vendido, ¿sí? Ahora, en el año 2007 los productos de color naranja son los que más se han vendido en el año 2007. Es como si hubiese habido, digamos, un cambio en los gustos de colores de los compradores pero que esto se puede analizar y entender mejor en el siguiente gráfico que también lo puedes encontrar en estas herramientas de análisis. Por ejemplo, podemos ver el bloque grande que, como dijimos, eran los productos de color negro, ¿sí? Que para el año 2007 fueron aquellos que más se redujeron. Perdón, era el de color rojo, ¿no? Sino que no hemos editado la simbología de los colores pero en realidad es el color rojo el producto que más se redujo en sus ventas para el año 2007. Mientras que el producto de color negro es el que más se incrementó para el año 2007. Las líneas están mostrando claramente cuál fue la evolución de cada una de las categorías de datos que se están mostrando. Otra opción bastante interesante y útil es la que puedes elegir en el panel de Analytics para el caso de gráficos de líneas. Acá se puede activar líneas específicas por ejemplo, líneas de tendencia o líneas de mínimo, máximo, líneas de promedio o líneas de percentil, por ejemplo. Esto es sumamente importante porque nos permite visualizar en el tiempo cómo ha ido evolucionando pero sobre todo si se han salido de ciertos márgenes específicos. Otra opción con respecto a los informes es el que podemos generar con los slicers o segmentadores. Hacia la izquierda puedes apreciar un segmentador en base a la categoría que hemos creado en este caso la categoría del número de hijos. Inicialmente puedes apreciar que gráfico está digamos en su forma estándar pero podrías elegir para que se agregue una forma de filtrado por ejemplo, para que se muestren únicamente las categorías que vayan entre un rango de valores o sean menores que otro rango de valores, etc. Entonces el segmentador te va a permitir establecer algunos filtros pero ojo, nunca van a provocar la acción de resaltado en otras visualizaciones. También podrías hacer un cambio en el segmentador. En este caso estamos viendo hacia arriba a la derecha que tenemos el segmentador aplicado al campo educación. Inicialmente se está viendo en su forma estándar que es la forma de lista pero luego esta puede ser cambiado a la opción de configurado por botones y además inclusive se puede elegir en el panel de visualizaciones en el formato se puede elegir para que se vea en su forma horizontal lo cual te va a permitir mostrar este segmentador como un panel de opciones de tipo botones horizontal. Bien el segmentado que hemos aplicado antes es específico para categorías de tipo texto algo similar se puede aplicar a datos de tipo fecha en este caso se puede aplicar un filtro para elegir un laxo o periodo de tiempo pero podemos aplicar también otros filtros muchos más específicos para fecha como por ejemplo fecha relativa es decir los últimos cinco días los últimos cinco meses etcétera ¿no? entonces se estaría trabajando en base a una fecha relativa también podemos elegir que se haga este filtrado no solamente por días puede ser por semanas meses meses calendarios o inclusive años otra opción bastante interesante con respecto al segmentado de datos de tipo fecha es la opción para el filtrado con respecto a la fecha de hoy en el caso que quisiera solamente datos que correspondan al día de hoy podrías dirigirte al panel de formato del segmentador y en la parte inferior en la categoría de valores puedes elegir la opción de fecha de delimitación donde tranquilamente se va a visualizar la opción de la fecha del día de hoy pero también podrías hacer lo contrario es decir excluir la fecha de hoy en el informe además del panel de visualizaciones y el panel de datos vas a encontrar un panel de filtros el panel de filtros permite aplicar filtros pero con la siguiente característica de que estos filtros se mantienen hasta que el diseñador lo retire es decir primero que nada van a afectar a todo el informe y no se van a quitar simplemente por interacción en las visualizaciones como se hacen en los casos anteriores no esto se va a mantener hasta que no se quiten en forma específica en realidad se pueden aplicar varios tipos de filtrados si veamos específicamente un filtrado que es muy útil en este caso estamos hablando del filtrado de los valores top o los valores superiores por ejemplo se ha elegido una tabla donde se muestra la categoría y la cantidad de ventas por cada categoría entonces estamos haciendo un filtrado para visualizar únicamente aquellas categorías que cumplan con lo siguiente es decir las cinco categorías superiores en cantidad de ventas y esto lo estamos haciendo con filtrado básico elegimos la opción de top n y ahí podemos elegir mostrar los cinco superiores y a continuación el campo por el cual se va a elegir o se va a definir quiénes son los superiores en este caso las ventas finalmente esta tabla va a mostrar únicamente las cinco categorías superiores en relación a las ventas también hay un detalle importante a indicar el filtro solamente puede ser retirado si es que seleccionas el filtro respectivo y le das clic al botón de borrar filtro que tiene el símbolo de un borrador bien qué pasaría si yo tengo que mostrar datos datos en detalle una opción para mostrar datos en detalle por ejemplo acerca de cuáles son los productos que integran las ventas de estas categorías específicas podría ser utilizando la opción de visualización en detalle pero esta opción de visualización en detalle tiene que ser activada entonces nos dirigimos a la visualización y activamos las opciones en la sección de valores que nos dice obtener detalles normalmente están deshabilitadas así que las pasamos al estado de habilitadas específicamente en la opción que indica obtener detalles entre varios informes ahí ni bien elijamos esta opción vamos a poder elegir el campo por el cual quiero que se muestre los detalles adicionales en este caso sería educación entonces fíjate que abajo vamos a poder ver un ejemplo de cuáles serían las categorías por las cuales se quieren mostrar estos detalles bien pero con eso no se ha terminado ¿por qué? porque podemos elegir en base a esta visualización efectuando un clic derecho sobre la visualización la opción de obtener detalles se supone que en la visualización de tipo de educación tenemos asociado un visualizador que es clientes detalle por ejemplo en este caso estaríamos necesitando visualizar cuáles son los clientes que tienen la categoría de educación que se elija pero para ello previamente hemos preparado la visualización clientes detalle por lo tanto cuando elijamos clientes detalle vamos a poder visualizar la página donde únicamente nos muestre aquellos clientes que tienen la categoría de educación bachiller finalmente evaluemos lo que hemos visto hasta ahora primero que nada ¿en qué tipo de campo podríamos activar el filtrado top n? bueno de hecho el filtrado top n finalmente se asocia a un cálculo matemático pero que esté ligado a un campo de tipo texto es decir a una categoría de tipo texto si no es así no se va a poder habilitar el filtrado por top n ok entonces acá teníamos las opciones ¿no? si era por fecha texto numérico o ubicación en este caso la respuesta es simplemente texto bien entonces ahora te invitamos a que puedas concluir la elaboración del siguiente panel finalmente como cierre esta sección consideremos que las herramientas de análisis de Power BI se basan en algoritmos muy potentes que nos permiten encontrar aquellos atributos que influencian más en un caso de incremento o descenso también para agregar a los gráficos de líneas de tendencia medias o líneas de tendencias máximas o promedio se puede emplear el panel de analytics en Power BI también es posible aplicar un segmentado para datos numéricos de texto y fecha esto facilita generar filtrados muy detallados también los filtros de cada visualizador permiten establecer filtros avanzados y personalizados bien fíjate de que el trabajo con el panel anterior puede ser detallado aún más si tú configuras los slicers correspondientes muchas gracias gracias